¿Quieres guardármela tú, por favor? Pero, ¿vas a... vas a dejarte matar así sin defenderte? Espero que la cuides bien. ¡Llevadlo al muro! No, capitán, no puede hacerlo. Ese hombre es extranjero. Hay unas convenciones internacionales que le protegen... ¡Estupideces! Durante años nos han metido en la cabeza esas teorías que nadie respetaba. Es tiempo perdido, papá. Escuchad, muchachos, ¿no os parece que lo estáis haciendo al revés? Precisamente, este no es mi puesto. Si el sol está ahí, yo no puedo estar aquí, ¿de acuerdo? ¡Atrás, atrás! Hacedme caso, muchachos, que no es la primera vez que me fusilan. Y este fusilamiento va a resultar un desastre. ¡Cállate, cállate! ¿Qué es lo que pasa? Está protestando, señor... Les estoy explicando que el sol de frente les deslumbrará. Enseguida lo arreglo. ¡Eh, soldados, ponéos en su lugar y a ver si acabamos de una vez! Así está, doctor. Y ahora, ¿estás satisfecho del servicio, verdad? Muy complacido. Será un hermoso fusilamiento. ¿Cuántos somos? Diez, contándote a ti. Diez menos nueve es uno, ¿verdad? Sí, con la diferencia de que nosotros nos quedamos y eres tú el que se va. Así es la vida. Bien, estoy dispuesto. En fin, ¿empezamos? Ahora mismo, puesto que tienes tanta prisa. ¡Pelotón! ¡Preparado! ¡Atención! ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego! Parece un milagro. Bueno, no exageremos. Me ha salido bien por un pelo. Estaba a punto de llegar una nube. ¿Qué te había dicho, papayito? Si él nos echó una mano, estamos salvados. Es el hombre ideal. Precisamente, el hombre ideal. ¿El hombre ideal para qué? Para la revolución. Sospechaba que seguías con nosotros. Si no, no estarías aquí para salvar a mi padre. Lo lamento, pero debo desilusionarte. Si lo mataban, no podía hacerle ciertas preguntas. Ah, sí, no hay la menor duda. ¿Qué quieres saber? Aquí se pierde mucho tiempo haciendo las cosas con legalidad. Renovado o no, quiero saber dónde está mi mina. Muy justo. Y tan justo. Aquí decía dónde estaba. No sé cómo encontrarla. Eres su dueño y no lo sabes. Verás, la concesión no era mía. Se la gané a uno que se llamaba Pennyweather. ¿Por qué ha dicho se llamaba? Es que la bala que lo mató pasó justo por aquí. Y yo estaba al otro lado del documento. Era uno de esos tipos que hacen trampas, pierden igual y después aún quieren matarle a uno. En fin. ¿Dónde está la mina? Vamos. Ah, sí, espere. Tendría que acordarme, pero resultaba tan raro que alguien buscase oro en Morelos. Vamos a ver, esperen. Lo tengo en la punta de la lengua. Espera, espera, papá.